El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará, ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente, al ver que ha venido un hombre al mundo. También, ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día, no me harán más preguntar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos, y los invito a que juntos podamos hacer esta imagen hermosa que el Señor nos da. Como les he dicho, estos días el Evangelio de Juan va enganchando lo último del Evangelio anterior para seguir explayándose en lo que iba a ser esta hora del Señor. Mire, hemos escuchado varias veces estos días y mucha gente dice, ¿qué es eso de la hora? No está hablando de una hora en minutos, está hablando del tiempo en el cual se va a consumar su vida, su misión, todo lo que es el proyecto de Jesús en la tierra por obediencia de Dios al haberse encarnado. Queridos hermanos, por eso que continuamente escuchamos a la hora, a la hora, a la hora de que se cumpla esta gran misión de Jesucristo, Él nos va presentando, enganchando uno a otro Evangelio y explayándose la grandeza que es, queridos hermanos, de este encuentro con Jesucristo, de este cumplimiento de su obra salvadora en nuestras vidas, de este hecho salvador, de este hecho esperanzador en nuestras vidas. Y queridos hermanos, esa hora se va cumpliendo cada vez que nuestra misión se encamina por la voluntad de Dios Padre, de Dios Hijo y en el encuentro del Espíritu Santo que nos lleva a ellos. Y eso es lo hermoso. Y miren cómo lo dibuja el Evangelio. Es por eso que, de verdad, el Evangelio de San Juan tiene una riqueza tremenda para nuestras vidas. Porque miren lo que dice, para que podamos entender, escuche, la mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, escuche, la mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora. No estamos hablando la hora de que aquí a una hora ya se va a cumplir, estamos hablando el tiempo de que se cumpla la misión, el proyecto de cada uno. Y miren, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor porque la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. Miren, cuando nace el niño se olvida de su dolor. Todo eso que fue los nueve meses o el tiempo de gestación que le toca pasar a una mujer, las situaciones con su cuerpo, los cambios hormonales, los dolores, el peso en el cuerpo, los dolores de espalda, las incomodidades, echarse de un lado, la alimentación y el dolor del parto. A mí siempre me gusta hacer esta imagen del parto porque de verdad yo creo que para nosotros los varones entender esto debe ser imposible, pero analizarlo es hermoso. ¿Por qué? Claro, antiguamente el parto era más común natural. Así que al ser un parto natural, nosotros todos hemos visto algún video o algo en el cual una mujer está teniendo un parto natural, los gritos que lanza, los jadeos, el sudor, el dolor, la gente que está alrededor, la desesperación. Ese era el parto natural y se ve, se escucha que es doloroso. Pero también ahora está el parto por cesárea y para el parto por cesárea mucha gente dice no, yo quiero un parto sin dolor y yo me pongo a analizar cuando dicen yo quiero un parto sin dolor. No, yo creo que deberían decir un parto en el cual no haya ninguna complicación porque la cesárea se aplica sobre todo cuando hay una aplicación en la posición del bebé, si es que tiene el cordón, pero ahora lo utilizan porque piensan que es un parto sin dolor. A ver, analicemos esto, si es o no es doloroso. En primer lugar tienen que ponerle una inyección en la columna que no es nada agradable, queridos hermanos. Y cuando uno busca un video donde muestren esta inyección, no me acuerdo si era la epidural, no me acuerdo, no quiero inventarme. Como ayer que me equivoqué emocionadamente, por eso le puse en el video corrección. Ayer dije, ¿cómo? Freud. Y era Nietzsche el que dijo sobre el superhombre, así que disculpen. Así que queridos hermanos, esta inyección que se pone en la columna de la mujer, en medio de las vértebras, para que no sienta dolor y luego el corte que le hacen a la mujer. Oiga, creo que ninguno de los dos partos es sin dolor. No, creo que ambos tienen distintos momentos de dolor. Y uno se pone a pensar, llegar a estas máximas de dolor físico. Pero luego, la emoción de la madre, la alegría de la madre, el mismo cuerpo que estaba resentido, todo, solamente por sentir, por cargar, por ver, hasta por oler a su criatura, se acaba. Porque hay una alegría mayor, queridos hermanos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo con cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. Cuando cumplen este tiempo, esta misión, este proyecto en Dios, cuando van dentro del caminar cristiano y tienen que pasar por muchas atrocidades, por muchas humillaciones, por muchos maltratos, persecuciones y todavía lo que viene. Y tienen que pasar por todo eso, por decir que creen en Jesucristo. Queridos hermanos, cuando encontramos esa grandeza de Jesucristo en nuestra vida, porque hemos cumplido nuestra misión, todo el dolor se acaba. Porque el gozo es mayor, queridos hermanos, que hermoso que es eso. El gozo es mayor al dolor. El gozo es mayor a las tribulaciones. El gozo de la obra de Dios en nuestras vidas, cuando cumplimos día a día la misión de cristiano, es mayor a cualquier humillación que puedas tener. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente en el caminar se ha rendido. Mucha gente en el caminar cristiano ha lanzado la toalla. Mucha gente en el caminar cristiano dijo, He perdido a tantos amigos, mi círculo social, mis amigas, las actividades que hacía para pasar tan malos ratos por hablar del Señor, por llevar una vida correcta, por tratar de ser correcto, por tratar, le me han dado la espalda, me han perseguido, me han humillado. Mucha gente se rindió porque es doloroso, es doloroso, queridos hermanos, trabajar, trabajar, dedicarle a las demás personas, sin esperar nada a cambio, sin no buscar ni siquiera un agradecimiento, un aplauso, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Pero que en medio de tanta entrega y entrega, mucha gente solo recibió crítica, recibió burla, incluso su propia familia le da la espalda, su propia familia lo critica, la critica, y más si quieres comprometerte más con Dios, más si quieres entregar tu vida a Dios, más si quieres entregar tu vida a la oración, si quieres predicar, si quieres ser un servidor del Señor, o hasta incluso aquellos que han decidido en la vocación ser religiosa, religiosa, o monja, sacerdote, y en el camino les ha ido mal porque no eran lo que esperaban, tenían en su mente otros sueños, otros proyectos, y la gente vino y los pisoteó, las mismas comunidades los pisotearon. Duele, 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 pero ese dolor no se compara con la gloria que el Señor te tiene preparada. Y qué hermoso que es eso, queridos hermanos, porque eso es entender el camino cristiano, es saber que tenemos que ir de prueba en prueba para recién entender lo que es victoria tras victoria. Es de golpe en golpe para saber lo que es la victoria. El boxeador no gana, el boxeador no gana la pelea, no gana la lucha, sino aprende a golpear, a defenderse, a luchar. Paso a paso, cada round, si no aprende cómo vencer a su oponente, no gana la pelea. Y queridos hermanos, cuando recibimos un golpe que nos sacude el mundo, un golpe como la pérdida de un familiar, un golpe como un cáncer a ti que tanto serviste al Señor, ¿por qué a mí, Señor, si te he servido? Un golpe como una separación, un golpe como una infidelidad, un golpe como una pérdida económica, como una quiebra, un golpe como un hijo que se va, un hijo que cae en las drogas, una hija que queda embarazada y el padre no quiere hacerse responsable y entra en una rebeldía. Muchos prefieren rendirse al primer golpe y no quieren seguir la batalla y caen noqueados en la vida sin cumplir su proyecto porque duele. Pero, queridos hermanos, el gozo que hay de seguir en la lucha, de no rendirse, de volver a levantarse a pesar de que el golpe ha sido tan duro que te ha movido todo en la vida y decir ¡Vamos! 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 Ese gozo, queridos hermanos, no tiene comparación y muy pocos lo prueban porque es más fácil rendirse. Mire, cuando comencé a celebrar las misas y a transmitirlas, no fue fácil, ¿por qué? Porque ya les he dicho ¿por qué no las transmito en vivo? En este templo no tengo wifi, no tengo internet y en la casa donde vivimos con la comunidad, con los hermanos, el internet es de muy baja calidad. Así que, después de grabar de noche la santa misa, porque ya es víspera del día siguiente, así que es válido, le edito el video y pongo a cargarlo y tarda cuatro horas, cinco horas y no carga y muchas veces me ha jugado malas pasadas como un domingo que tardó once horas y no cargaba, así que muchas veces me tengo que quedar dos de la mañana, a veces hasta las tres porque el video no carga y ¿sabe qué es lo más hermoso? al día siguiente estoy un poco así perdido del cansancio pero es hermoso porque después llegan los testimonios de gente que a veces ni conozco ni sé quiénes son y de gente de países que no he ido ni siquiera a predicar y llegan testimonios que esa noche, ese día recibieron la santa misa y al final cuando los animaba a orar, oraron por sus familiares que están con este virus ya estaban caídos, no podían comer ni respirar y esa noche oraron porque se animaron a creer y al día siguiente se levantaron comenzaron a comer querido hermano ¿no se da cuenta que esa lucha, esa lucha vale la pena? ¡Qué gozo escuchar! ¡Qué gozo escuchar! gente que se levanta, gente que recibe esperanza, gente que estaba deprimida, gente que se había alejado de la iglesia, gente que no creía en Cristo, gente que se había apartado de la Eucaristía, gente que ya no quería saber porque los trataron mal y ahora vuelven a gozarse en la presencia del Señor, eso es la imagen de la mujer que está por tener a su hijo y el dolor del parto es enorme pero todo se olvida cuando ve el fruto, querido hermano, cada uno de ustedes tiene un gran fruto por recibir así que no te rindas en lo que estás pasando no te desmorones en lo que estás enfrentando no pierdas tu fe en Jesucristo en medio de las luchas que estás viviendo levántate de la lona levántate y lucha levántate y avanza y por más duro que haya sido el golpe querido hermano querida hermana vas a ver que mucho más grande es la victoria en nuestro Señor Jesucristo amén